Gracias a Ricardo, muy buenas tardes a nosotros desde Santiago. De hecho, tenemos lamentablemente que actualizar la información desde lo que ustedes estaban conversando. Ya hay una quinta, hay una quinta, y Grecia, yo creo que nosotros en este minuto nos estamos dirigiendo hacia el sector de estación central. Estamos hablando de una de las comunas que colinda con Pudahuel, donde se encuentra el aeropuerto de Santiago. Y es ahí donde se encontró recién algunos bidones, también con algún líquido acelerante, gasolina, no se sabe hasta este minuto, pero con panfletos. Al igual que en los otros casos causa Mapuche y también contra la llegada del Papa Francisco. Estas iglesias que fueron atacadas, estas cuatro iglesias, y ahora esta que vos estás relatando hace instantes, nada más esta quinta iglesia, para ubicarnos. ¿Dónde quedan precisamente? ¿En el centro de Santiago de Chile? ¿En las afueras de Santiago de Chile? Mira, esta que te comento, estación central que queda entre el centro de Santiago y la comuna de Pudahuel, comuna de Pudahuel conocida por el aeropuerto internacional. La primera, el primer hecho que fue efectivo, que dejó daños, y los más importantes, es también en la misma comuna, también en la estación central. Les cuento que en ese caso fue un acto incendiario, un bidón con gasolina, lo que estos sujetos se rociaron en la iglesia Santa Isabel de Hungría, se está hablando de cuatro sujetos, y posteriormente se fugaron. Los daños principalmente fueron en la puerta y también en la parte superior donde están los vidrios del templo. Es una situación donde ahí dejaron estos mismos panfletos que nosotros les estamos comentando. Alusivo a la causa Mapuche y también contra la llegada del Papa Francisco que él arriba el próximo lunes a nuestro país. Bueno, de eso justamente quería preguntarte. Vos dijiste recién sobre este último atentado, el quinto, que dejaron panfletos. Todos se refieren siempre al mismo tema, o sea, reivindicaciones mapuches y repudio a la llegada del Papa, ¿es así? Exactamente, son todos en la misma tónica. De hecho, ya Carabineros, que mediante la dirección de inteligencia policial de esta institución, está directamente investigando a un grupo, el cual tuvo mucha repercusión con diferentes incidentes que ocurrieron durante la dictadura chilena en los años 80, que estamos hablando del movimiento juvenil Lautaro. Ellos precisamente se habrían rearticulado y es por eso que durante esta jornada, en uno de los ataques que resultó frustrado, ¿por qué? Porque era incendiario esto en una iglesia del centro de Santiago, no se activó el sistema de relojería que tenía para activarse. Ellos se identificaron ahí en uno de los papeles como el movimiento juvenil Lautaro. ¿No estaba desarticulado, Fabián? ¿No estaba desarticulado ese movimiento? Lo que pasa es que el movimiento juvenil Lautaro, algunos de ellos estuvieron condenados por diversos delitos, otros de ellos desaparecieron antes de que finalizara la dictadura chilena en el año 90, entonces, por lo mismo, ellos desaparecieron del mapa, en definitiva. Ellos no tuvieron mayor protagonismo durante estos últimos años en Chile y ahora se están dando a conocer nuevamente. Ya en octubre y noviembre del año pasado, cuando nosotros estábamos en medio de las elecciones presidenciales, lanzaron algunos artefactos incendiarios y explosivos en contra de algunas de las sedes políticas de la oposición y también de gobierno. Este mismo grupo. Entonces, por lo mismo, es que ya con esto que sucedió durante estas últimas horas, que era dísimo, lógicamente, que ya tiene preocupado, se habla ya de una rearticulación mayor. Entonces, por eso es que ahora ya se está viendo mucho más por parte de la investigación, que está llevando carabineros a este grupo. Que, ojo, el subsecretario del Interior, acá, más por la ley, nos comentó durante esta mañana, todos estos hechos tienen absolutamente, todos tienen relación, pero no necesariamente estamos hablando de algún grupo. Claro, claro, claro. Pueden ser grupos distintos. ¿Hay detenidos? Hasta el momento, ningún detenido. Se ha mantenido completo hermetismo. La Fiscalía Sur, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, es la que está encargada por parte del Ministerio Público de ver todos los casos, de investigar todos los casos relacionados con artefactos incendiarios, explosivos, bombas en general que han ocurrido durante la última era en Chile. Y son ellos quienes incluso dirigieron a carabineros mantener absolutos secretos respecto a la investigación. Por ejemplo, nosotros, respecto a los primeros casos, pudimos obtener declaraciones de carabineros para conocer más detalles, pero del resto de los casos ya no, porque hay una orden que viene del Ministerio Público de mantener absolutos secretos de todos los detalles de la investigación. Y de hecho, nosotros nos hemos ido enterando oficialmente de todos estos antecedentes. Sí, Fabián, llama la atención, digamos, esta agresividad de estos grupos presuntamente, digamos, que responden o exponentes de sectores aborígenes, porque este Papa justamente ha tenido una especial dedicación hacia las comunidades aborígenes, una cercanía. De hecho, han sido invitados a la misa de Temuco, va a almorzar con un grupo de aborígenes, va a haber una rogativa mapuche delante del Papa. Es decir, es muy raro, digamos, que haya esta reacción tan violenta. Es decir, ¿es una cuestión realmente de una causa aborígen o hay algo más detrás? Mira, posiblemente, posiblemente hay algo más detrás. En verdad, hay varios grupos que, según los trascendidos que han habido en Santiago, la Comisión Papal ha buscado para que el Papa Francisco se pueda reunir con ellos, derechamente, y muchos de los grupos que han salido comentando que lo han rechazado. Por ejemplo, grupos que tienen relación con los mapuches, también grupos víctimas de la dictadura chilena, han dicho que están en contra. También grupos relacionados con las minorías sexuales, que también en un minuto se buscó acercarse a ellos y tampoco fue rechazado por este grupo. Pero una cosa es que esos grupos hayan sido invitados a conocer al Papa Francisco y por las cuestiones que ellos consideren rechacen ese convite, que están en todo su derecho, pero eso no significa que sean estas personas las que están poniendo bombas en las iglesias de Santiago. Una cosa es el derecho a... No, la verdad que no, yo no convuelvo con la Iglesia Católica o no me gusta este... O lo que sea, y están en todo su derecho y está muy bien, pero me parecía que estamos hablando de una reacción violenta que no tiene que ver con el negarse a un convite. No, absolutamente. O sea, estamos hablando de situaciones distintas. Estamos hablando que tengan relación muchos de los grupos que yo les he comentado, no han tenido absolutamente relación con hechos violentos. O sea, menos sobre todo las víctimas, por ejemplo, de la dictadura. No, por favor. O sea, para nada. Pero eso sí, eso sí, han habido grupos que, por ejemplo, esto ha sido muy sucesivo, ha habido en nuestro país, en qué sentido, aquí me refiero, que salen estos panfletos alusivos a causas aborígenes. Esto comienza sobre todo con buses, microbuses, por ejemplo, donde se han instalado algunos artefactos incendiarios o explosivos, los hechos importantes, por ejemplo, que hemos tenido acá, que no fue relacionado directamente con Mapuche, sino con anarquistas, hace algunos años, en el metro de Santiago, por ejemplo, por personas heridas. Este es uno de los primeros casos más grandes, que podríamos decir, en la actualidad, en el último milenio, en el último milenio, donde está relacionado derechamente o se están adjudicando grupos aborígenes, grupos Mapuches, o unos atentados como de esta manera. Bien.